¡Hola! Hoy os traigo un nuevo cómic. ¡Disfrutadlo! Aquí tenéis al gato tigre. Es un gato con rayas naranjas y negras. Aquí tenéis la cabeza. La cabeza del gato tiene dos orejas y la cara con rayas naranjas y negras. Dos ojos de color negro y la boca rosa con seis bigotes. Y después tenemos una bufana de color azul. Y también tenemos el cuerpo, los brazos y los pies también de rayas naranjas y negras. Tengo más dibujos. ¿Os han gustado mucho los dibujos? Espero que os haya gustado mucho el cómic. ¡Muy bien! ¡Muy bien!